saludos y bienvenidos a otro episodio mi nombre es gustavo de bb french bulldog en el día de hoy vamos a estar demostrándoles cómo usted puede hacer una prueba de adn a su poppy para comenzar debemos acceder a la página web de animal genetics en animal genetics puntocom importante debe abrir una cuenta con animal genetics en nuestro caso como ya tenemos cuenta damos un clic en un login una vez hacemos login a nuestra cuenta vamos a entrar al dashboard donde veremos todas las órdenes que hemos realizado previamente para proceder a realizar una nueva orden de adn vamos a la parte superior derecha de la página y hacemos un clic en order now rápidamente pasamos entonces a la página en donde comenzaremos a preparar nuestro pedido damos un clic donde dice add new animal y posteriormente seleccionamos la especie en nuestro caso canino ya en esta próxima página vamos entonces a introducir la información específica del perro al que le vamos a hacer el adn en este ejercicio vamos a hacerle prueba a una cámara de tres popis así que debemos ir a la parte superior izquierda donde dice líder y marcar esta opción posteriormente llenamos la información de la camada esto es la raza nombre de la camada fecha de nacimiento el nombre del popis al que se le va a estar realizando la prueba sexo del popis color el color pues sería un color aproximado en este ejercicio como sabemos que por genética de los padres los perritos van a ser lilac merle tan pues lo ponemos así luego para añadir el próximo cachorro vamos a darle abajo en add litter mate y procedemos a llenar la información para el segundo y tercer cachorro tal como lo hicimos en el paso previo al final de introducir todos los cachorros de la camada le damos en la parte inferior derecha donde dice save litter esto nos lleva a la página de my animals y en la parte inferior derecha vamos a ver un mensaje donde se confirma que la camada ha sido registrada entonces hacemos un clic en la parte superior derecha donde dice order now ahora vamos a proceder a tramitar la orden comenzando con el paso 1 choose your animal en donde seleccionamos del menú cada uno de los cachorros de la camada luego continuamos con el paso 2 donde seleccionamos el tipo de prueba genética que deseamos realizar al cachorro en este ejercicio vamos a realizar solo la prueba del locus b y hacemos clic en add to cart entonces seleccionamos al próximo cachorro tal como hicimos previamente para proceder con el pago vamos arriba en la parte superior derecha y le damos un clic en card. Esto nos trae al proceso de checkout. Importante, en la opción de sample kits vamos a estar ordenando el tipo de muestra que estaremos realizando. Para poppies con menos de seis semanas o que no hayan sido destetados, es recomendable ordenar el permacode, que es una tarjeta en papel para muestra de sangre. En caso de un cachorro mayor de seis meses o perro adulto, puede ordenar la opción de muestra bucal con el cepillo. En este ejercicio de demostración, como son poppies de pocos días de nacido, vamos a estar utilizando la tarjeta con muestra de sangre. Le recomendamos que aproveche y ordene muestras adicionales, tanto bucales como de permacode, para que en una futura ocasión tenga la mano y pueda realizar el muestreo más rápido. O en el caso que se le dañe una muestra, tenga material adicional para realizar el muestreo. Recuerde que estos materiales de muestreo son gratis. Luego, en la parte inferior le damos a Proceed to Payment para proceder con el pago. Una vez en la página de pago, tenemos varios métodos, tarjeta de crédito, PayPal, cheque o money order. Si deseas recibir por correo los resultados, debe marcar donde dice Receive Results Through Regular Mail. De lo contrario, los resultados serán únicamente enviados por correo electrónico o directamente a su cuenta de Animal Genetics. Revise que la información de su orden esté correcta y proceda con el pago. Una vez efectuado el pago correspondiente, se nos mostrará esta página donde podremos imprimir el documento de la orden y una guía de cómo tomar las muestras de ADN según sea el método elegido. Recuerde imprimir la forma e incluirla con las muestras de ADN. Es importante, una vez ya usted haya llenado toda la documentación online, Animal Genetics le va a enviar esta orden, esta aplicación, donde van a estar los nombres de los popis, así como el tipo de prueba que usted ordenó. Es importante tener esto a la mano. Animal Genetics, una vez usted coordene las muestras, le va a enviar ya sea un cartoncito como este, que se usa para popis, o un swap, que ya es el caso de cuando los perros son adultos, que se toma la muestra en vocal. En este caso, como son popis, vamos a demostrarles cómo hacerlo con el cartoncito que le envía Animal Genetics, importante tener este a la mano un corta uñas, y este polvito que es un stick tick powder, que básicamente es un agente antihemorragico, que se usa cuando una vez uno le corta la uña, que va a botar mucha sangre en el popis, es importante que usted tenga esto a la mano para poder controlar la hemorragia que se va a producir por el corte de la uña, bueno, muy importante, este cartoncito es bien importante que usted llene el nombre del popis, como usted lo hizo en la aplicación de Animal Genetics online, usted va a poner aquí el mismo nombre que usted puso, con el cual usted identificó el animal en la aplicación de Animal Genetics, posteriormente vamos a proceder a tomar la muestra del popis, a tomar la muestra, la muestra la tiene que tomar en estas esquinitas que están en línea entrecortada, a veces se tarda porque botan poca sangrecita, pero con mucha paciencia vamos cubriendo toda el área de la esquina de la tarjetita, lo vamos a hacer en ambos lados de la tarjeta, cuando una vez usted tenga la tarjeta va a ver que en ambos lados tiene la marca para usted tomar la muestra, importante una vez se tome la muestra, usted tiene que esperar unos minutos en lo que la sangre seca, antes de poder poner la muestra de nuevo en la bolsita plástica donde vino, no queremos que la muestra llegue allá húmeda y cree en esta bacteria y se dañe el ADN del animal, y ahí vamos viendo, ya tenemos una esquina completa, vamos para la otra, recuerde que tenga mucha sangre para que se aborre problemas allá, que después no le llegue bien la muestra, y tenga que volver a hacer este procedimiento y enviarlo otra vez. Un poquito más, estamos casi casi terminando. Ok, y ahí hemos terminado, ahora vamos a aplicar el polvito, un poquito así en el dedo, se lo ponemos aquí en la suñita, y listo. Y acabamos con el primero. Importante, como les había comentado, la tarjetita tiene que dejarla secando en la esquinita. Importante, tres puntos que no debe olvidar. Permita que la muestra de sangre seque por lo menos de entre 15 a 30 minutos previo a depositarla dentro de la bolsa plástica. Recuerde que si la muestra no ha secado, podría crear bacterias y dañar la calidad de la muestra. Recuerde imprimir la hoja de la orden de DNA que Animal Genetics generó una vez efectúa el pago. De tener una cuenta, puede acceder a este documento en formato electrónico y allí imprimirlo. Este documento tiene que ser incluido junto con la muestra de DNA en el sobre cuando lo vaya a enviar. Y finalmente, recuerde enviar sus muestras de ADN a la siguiente dirección. Espero este video haya sido de su agrado y hayan aprendido cómo hacer una muestra de ADN a su poppy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Y sobre todo, recuerden que cualquier producto que nosotros les enseñamos en estos programas, debe consultarlo primero con su veterinario de preferencia antes de incorporarlo y utilizarlo con sus mascotas. Muchas gracias y nos veremos en otro programa.